Señoras y señores, el Club Enigma presenta Gran lanzamiento de la promoción del Liceo Francisco del Rosario Sánchez de Damahagua Sábado 25 de Octubre, a celebrar con Urbanda Teniendo la cola en Jicomel, Disco Sonido 82 Ya lo saben, la cita es el 25 Sábado 25 de Octubre, Disco Sonido 82 de Jicomel El freaking Mambo de Urbanda